Son las 7 de la mañana, Ricky y Manuel en el punto Pues este pequeño siempre ha sido su asunto Pendientes los clientes, en el primer que llega Ganarse el dinero, realizar la buena venta Del ilegal negocio, ellos dos sobreviven Sus ojos bien cerrados, nada bueno ellos perciben A esos de las 9 pasa un joven cristiano Con reluciente rostro y le estrecha la mano Le regala un tratado y le dicen busquen a Cristo El muchacho se despide y continúa su camino Manuel rompe el tratado y prende un cigarrillo Pero Ricky pensativo se lo echa al bolsillo Son las 12 y deciden ir a su casa Continúan su trayecto a ver si algo nuevo pasa Manuel llega y su madre le pregunta donde estaba Él le grita y le dice que eso no le interesaba Ricky llega pensativo y cansado Se sienta en un sillón y comienza a leer el tratado Él se preguntaba porque en sus ojos había llanto Era el toque y el poder del Espíritu Santo ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky o el de Manuel Son las 6 de la tarde vuelven a lo mismo Un pie en la tierra y otro en un abismo Cuando de repente aparece aquel chamaco El mismo que le había regalado los tratados Le pregunta que si a la iglesia quieren ir Manuel dice que no pero Ricky dice así Manuel le dice a Ricky ¿para qué yo voy a ir? Si el dinero no está allá el dinero está aquí Llegan a la iglesia ya estaban predicando Y Ricky bien atento a lo que estaban hablando Hicieron un llamado el coro y no lo pensó Sintió el amor de Cristo y le dio su corazón Sintió un cambio en su vida y una paz impresionante Se sentía más que alegre era algo emocionante Inmediatamente cuando se acabó el culto Ricky se dirigió para el punto A contarle a Manuel lo que había sucedido Que en esa misma noche él se había convertido Inmediatamente cuando al punto llega Se detiene en una esquina una trupe negra Sacan unas almas de las ventanas Y se escuchan a lo lejos sin pactos de bala No escapando de las balas Que en allí ya los dos muertos Y salen las almas de su frío cuerpo ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿Por qué dice? El camino de Ricky o el de Manuel ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky o el de Manuel De su frío cuerpo salen las almas Por ahí algo en esta triste historia Que a mí me alarma Y es que Manuel tú viendo el break Él no lo quiso Ahora su alma sin esperanza Yace en el piso ¿Por qué no lo quiso coger? Yo no lo entiendo Ahora su alma estará en el castigo eterno Mientras que el alma de Ricky Al cielo subía Y antes de ello irse Una palabra se decía Manuel, ¿por qué no quisiste ir conmigo? Si solamente era un ratito Ya no te volveré a ver Hasta nunca mi amigo Ricky, ¿no ves que me estoy quemando? Por favor, dame la mano Por favor, ayúdame ¿No ves que me quemo? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky o el de Manuel ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky o el de Manuel ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky o el de Manuel Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su final son caminos de muerte Tú tienes la decisión de cuál camino vas a tomar Acuérdate que solo hay dos caminos Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Mi consejo es que sigan a Jesús